Construir, sujetar. Si algo me enseñaron en la facultad de arquitectura, son las delicadas reglas del equilibrio. Este es mi trabajo. Poner suelo bajo tus pies, techo sobre tu cabeza. Y, sin embargo, supongo que la culpa de todo la tuvo Cortázar. Y que me aficioné a las carreras, a la exigencia, a la velocidad, a la rodearme de los mejores, que me acostumbré a ganar. Al final, uno no puede cerrar los ojos a lo que de verdad siento. Entré en el máster de narrativa convencido de que era el momento de apostar y de hacerlo bien. El momento de escuchar, de aprender las reglas que tal vez algún día rompería, de exigirme en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo literario. Quería escribir. Sabía que podía hacerlo. Lo sabía. Pero escribir, os lo aseguro. No resulta nada fácil. Conseguí una de las becas. Aprendí la técnica. Afiné la sensibilidad. Exploré los mundos que me abría cada profesor. Y los equilibré con cada nueva lectura, cada aula creativa. Crecí texto a texto. Dos años para convertirme en escritor. Para escribir también mi primera novela. Fue difícil, pero estaba preparado. Había quien me guiara. Y nunca me ha faltado intuición. Al final, terminado el máster, sintiendo el suelo firme bajo mis pies y sin ningún techo sobre mi cabeza, puedo decirme, sí, este soy yo y este es mi trabajo. Muy bien. Y et can amorar. Muy bien. Sé. 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 Sé... Sé. Gracias por ver el video.